¡Oh! Bienvenidos a la finca de los Tres Ángeles. Vamos a tener otro equipamiento de este año. Aquí están los detalles. ¡Nos esperamos! Sí, mis queridos hermanos, si usted ha escuchado correctamente a mi hijo, nosotros vamos a tener otro campamento este año, comenzando mayo 3 hasta mayo 9, un viernes hasta jueves. ¿Por qué una semana? Porque estamos viendo la importancia de las preparaciones que necesitamos hacer ahora, hermanos. El enemigo con su ejército están haciendo también preparaciones para perseguir y destruir al pueblo de Dios. ¿Y qué nosotros? ¿Qué estamos haciendo, mis hermanos? No es tiempo para estar nosotros sentados. No es tiempo para nosotros estar esperando que los eventos suceden y se cumplan. Es tiempo para nosotros actuar y hacer preparaciones también. Por esa razón, nosotros estamos invitándoles a nuestro siguiente campamento anual que estamos teniendo aquí en Dunlap, Tennessee. Hay una visita muy importante que yo quiero compartir con ustedes. Mira lo que dice aquí el Espíritu Profecía. En el libro Hogar Adventista, página 125, dice, Vez tras vez, el Señor ha dado instrucciones en el sentido de que nuestro pueblo debe mudar sus familias de las ciudades al campo. Pero ahí no para. Después dice, donde puede cosechar sus propias provisiones. ¿Por qué? Porque en el futuro se agravará mucho el problema de comprar y vender. Estamos viendo eso ahorita mismo, mis queridos hermanos. Estamos viendo que se están agravando las situaciones ahora. Ustedes saben que ahora están queriendo poner vacunas dentro de nuestra propia comida. Vemos la importancia de crecer nuestra propia comida. Vacunas de, ya sabe cuál, dentro de la lechuga, dentro del tomate, dentro del tabaco y otras cosas. Entonces, gracias al Señor nosotros no nos importa el tabaco, pero sí nos importa la comida. Y si nosotros no sabemos cómo crecer nuestra propia comida, entonces, ¿qué vamos a comer en ese tiempo? No nos va a quedar ninguna otra opción sino comer la comida del mundo. La comida que el gobierno nos está presentando y dándole a nosotros. Oh, mis hermanos, ahora es el tiempo para conocer como nunca antes. Y si no ha comenzado, este es el lugar donde comenzar. Venir a aprender en preparación para los eventos que van a venir sobre este mundo como una sorpresa abrumadora. Esto no es un juego, mis queridos hermanos. Por favor, le estoy rogando que si no ha hecho planes y si nunca ha venido a uno de estos acampamentos, que haga planes para atender. Vengan para aprender. Nosotros vamos a tener clases de agricultura, agricultura basado en la Biblia y el Espíritu Profecía. Vamos a tener clases de médico misionero, también clases de carpintería y también vamos a tener clases de cocina. Y el pastor Héctor Torres va a estar con nosotros, ayudándonos a entender los tiempos en que estamos viviendo. Así es que, mi querido hermano, le estamos haciendo esta, extendiendo esta invitación a ustedes para que atiendan y aprendan. Vamos a tener muchas clases nuevas que no hemos tenido en los años pasados también. Clases de agricultura. Vamos a estar enseñando cosas que no hemos enseñado anteriormente en estas clases. Vamos a enseñar también otras clases que sí hemos enseñado, porque queremos saber cómo comenzar correctamente. El error que muchos dentro del pueblo de Dios están cometiendo es que no están comenzando sus jardines correctamente. Y eso es lo que estoy viendo. Donde quiera que yo voy, yo ayudo a mucha gente afuera. Yo voy a sus propiedades y ahí les estoy ayudando con sus jardines. Sacando ejemplos de tierra, cómo comenzar el jardín, qué plantar, cómo sembrar, etcétera, etcétera. Y estoy viendo que muchos hermanos están cometiendo muchos errores. Y cuando comenzamos, equivocadamente, mis hermanos, ahí está la raíz de todo el problema. No vamos a estar listos para el día de no comprar y vender. Por esa razón es importante comenzar correctamente. Y sí, mis queridos hermanos, comenzando correctamente no va a ser fácil. Porque el enemigo nunca hace las cosas fáciles. Siempre tira obstáculos. Siempre tira dificultades. Y siempre tira cosas negativas de nuestra mente. Para que nosotros nos rindamos y digamos, esto no funcionó. Esto no trabaja para mí, etcétera, etcétera. Así es también con la vida cristiana. Él siempre tira obstáculos en nuestro camino para que nosotros nos rindamos y después regresemos al estado que estábamos antes cuando estábamos en el mundo. Mateo capítulo 13, la parábola del sembrador, lo explica muy bien, mis queridos hermanos. Por esa razón nosotros necesitamos sembrar esa semilla en buena tierra. Aquí en mi corazón y también allá afuera, en el jardín. Le estamos invitando, le estamos extendiendo esta invitación. Por favor, mis queridos hermanos, no se lo pierdan. Estas clases son gratis. Nosotros no cobramos porque nosotros queremos que usted se prepare. Y tristemente la gente no toma ventaja. Solamente porque dicen gratis, no aprovechan. Y eso es lo más triste, mis hermanos. Pero de todos modos vamos a seguir. Porque si hay uno que sí aprovecha, gloria a Dios por ese uno. Porque Cristo hubiese venido a este mundo por uno. Y si uno no más viene y aprende y lo pone en práctica, gloria a Dios por eso, hermanos. Que sea ese uno usted. Por favor, mis hermanos, otra vez, les ruego. No pierda el tiempo. Estamos en 2024. Y la sierva del Señor dice. Las agencias del mal se coligan y combinan sus fuerzas para la gran crisis final. En otras palabras, se están juntando. Pregunta. ¿Y qué de nosotros nos estamos juntando en preparación para la gran crisis final? Sigue diciendo ella. Grandes cambios están a punto de producirse en el mundo. Yo diría, grandes cambios se están produciendo ahorita en el mundo. Y los movimientos finales, ustedes terminenlo. Serán rápidos. Exactamente. No pierdan tiempo. Por favor, mis hermanos. El cielo está a nuestro lado. Cristo Jesús está enfrente de la batalla. Y quiere ayudarnos. Quiere apoyarnos. Y quiere prepararnos. Y la pregunta es. ¿Quiere usted prepararse? Que el Señor me lo bendiga. ¡Gracias! ¡Gracias!